Bueno, te contábamos algunos detalles, mínimo, porque tenemos muchísimo para contarte de los Martín Fierro que se entregaron en la noche de ayer y duró prácticamente hasta la madrugada. Vamos a contar algunos detalles, pero vamos a hablar a Fer de los ganadores, ¿no es cierto? Hola Fer. Hola, ¿cómo están? Bueno, esa estatuilla tan deseada, ¿no? Porque por más que genere polémicas, que a algunos les guste, que a otros no, es como nuestro Oscar aquí en Argentina. Y, por supuesto, todas las figuras de la televisión y de la radio, aunque este año todavía no se han entregado los de la radio, esperan este momento. Todos en el fondo se quieren quedar con el Martín Fierro. Ayer fue la edición número 46 ya de esta entrega que nos obliga a las figuras de la farándula a vestirse de galas y a transitar por la alfombra roja, que ya vamos a ver en detalle más tarde. Y, por supuesto, como en toda entrega, hay perdedores y ganadores, caras de alegría, caras de tristeza. El Martín Fierro, por ejemplo, fue para Animales Sueltos, ¿sí? El premio al mejor programa de interés general. Santiago del Moro también ganó como mejor conductor. Un saludo para nuestro compañero del grupo, muy merecido. Jorge Lanata se llevó el oro después de haber ganado también otros dos premios por su programa y por la conducción periodística masculina. Y, como decía nuestro Graf recién, Real anticipó los ganadores. Yo vi la lista antes de irme a dormir. Había una lista dando vueltas en Twitter y que coincidía con los que habían ganado hacia el momento. Coincidía porque en un primer momento todos sospechábamos si era o no era cierta. Y la realidad es que a medida que fue transcurriendo la ceremonia, todo se cumplía. Y se iba tildando, además. A medida que iban ganando, iba apareciendo, ¿no? Uno ya iba con el tilde, con el resaltador. Bueno, hay una gran polémica entre Real y Ventura desde hace ya algunos años. Eran amigos, ya no lo son tanto. Ventura, vale decir, y aclarar que es el nuevo presidente de Aptra. Y también es el mismo que ha decidido separar las ternas de radio y de televisión. Que de alguna manera está bien. Lo que él dice es, yo le quiero dar a la radio la importancia que tiene la televisión. Porque es cierto que a veces pasan demasiado rápido, no se escuchan los discursos. Entonces, después es una excusa para tener dos recetas, dos fiestas, dos ceremonias. Igual dijo, viste que Real, perdón, Ventura dijo, si no funciona, lo cambiaremos nuevamente. Claro, bueno, este es el primer intento. Pensamos que iba a ser más corta la ceremonia, pero no lo fue mucho. Fer, Aguada y el clan también, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 claro. Bueno, nos metemos con los ganadores específicamente de las ficciones, que han tenido muchísimo reconocimiento. Decías vos, Dani, Aguada en este personaje de Arquímedes Pucho, tan oscuro, tan cruel, de historia de un clan también. Tristán. Tristán, como actor de reparto del unitario. Ganó Claudia Fontán por signos, que fue una ficción con mucha producción, la de Julio Chávez, pero que sin embargo en rating no tanto. Y ella es la primera vez que lo ganaba. Sí. Es que a la mañana, el domingo, nosotros hablamos con ella en Radio 10, estaba haciendo las manos, estaba preparando para la noche, y decía, bueno, no le quiero poner mucha expectativa, pero si lo gano, a mí me gusta ir a la fiesta y todo eso. Pero, bueno, le tocó por primera vez. Llama la atención, ¿no? Que actores como ella, que trabajan cantándose a la primera vez. Bueno, igual con Joaquín Furriel, octava nominación, y ganó también por Entre Caníbeles como mejor actor de ficción diaria. Estuvimos con las protagonistas porque allí estuve en todo este backstage de los Martín Fierro y pudimos hablar con varios de ellos. Lo vemos. Alejandro Aguada, Natalia Obreiro, Luis Ortega, Esperanza Mía, yo Natan Biales, Santiago Belmó, Show Match. Nueva edición de los Martín Fierro, la gran noche de la televisión argentina que nosotros te contamos desde aquí, desde el backstage para C5N. Actor protagonista de ficción diaria. Joaquín Furriel. Joaquín Furriel, Entre Caníbales, TNP. Felicitaciones, qué orgullo. Sí, estoy muy contento, la verdad que estoy lleno de felicidad, le quiero agradecer a Aptra, porque Balmora para mí fue un personaje muy importante. El premio fue cuando Campanella me dijo que tenía un personaje que era un desafío para un actor y que me ha llegado a Balmora, así que ahora tenés este Martín Fierro, termina coronando una experiencia que fue maravillosa. La tira, sin embargo, en rating no tuvo ese éxito que se esperaba, sentís que es un mimo haberte ganado Martín Fierro ahora, como una forma de recompensar eso. Ya que si el programa hubiese tenido otro derrotero de rating, probablemente hoy hubiese habido más nominaciones, no lo sabemos. Yo estoy convencido que nosotros hicimos un buen programa porque lo viví, porque conocí al público que vio el programa. Siempre hay público, pasa que hay veces que no llega a tener la audiencia que es necesario para que un programa se la banque en determinado horario. ¡Alejandro Aguada! ¡Alejandro Aguada, historia de un clan TNF! ¡Alejandro, felicitaciones! ¿Trajo suerte la chalina de Cacho? Trajo suerte la chalina de Cacho. Muchas satisfacciones para la historia de un clan, ganaste vos, han ganado tus compañeros. Ganaron muchos de las 11 nominaciones que tenían. Muy feliz y muy agradecido. Fue un orgullo ser parte de esta experiencia maravillosa que fue historiado de un clan y que nos sigue dando sus grandes satisfacciones. Actriz protagonista de ficción diaria, Natalia Obreiro. ¡Entre Caníbales, TNF! ¡Felicitaciones Natalia! Muchas gracias, muy contenta. La verdad no me lo esperaba, estoy feliz. Y muy contenta porque Entre Caníbales fue un programa que todos los que lo hicimos, lo hicimos con mucha dedicación, con mucho compromiso. Mucha gente confió en mí para que yo pueda interpretar un rol tan difícil y un tema tan complicado como la violencia de género. Así que gracias, Aptra, por este premio. Además fue una dupla muy linda con Joaquín que también te dedicó al premio. ¿Se han llevado muy bien? Más allá del rating que ha tenido Nola Tira, ¿no? Bueno, la televisión tiene esos vaivenes, pero por suerte siempre trabajamos desde el alma, desde el corazón. Nunca le aflojamos a la calidad y creo que a la larga también tiene sus frutos. Y el Martín Fierro a Mejor Programa de Interés General. ¡Animales Sueltos! ¡América! ¡Es premio en mano, mostrémoslo! ¡Ahí está! La verdad que es un orgullo y lo busqué durante mucho tiempo y tener este premio es una alegría. Este premio que me dio, este programa que me dio Mejor Conductor y ahora me da el mejor programa. Un Animales Sueltos este año distinto, un desafío también para vos, ¿cómo lo estás viviendo? Vamos un poco más a la política. América es un canal tan estable que no te das cuenta y vas cambiando al aire. El Martín Fierro, Mejor Actor de Reparto es para Tristán. ¡Lovación para Tristán! ¡Historia de un clan! ¡TLP! Habías dicho en su momento que era un personaje que habías esperado toda tu carrera con tantos años de trayectoria. Lo sentís así y ahora lo confirmás con el... Realmente distinto. Distinta a lo que he hecho yo en mi carrera artística, que siempre ha sido comedia, hacer humor, revistas y todo lo demás. Pero cuando me convocaron para esto, me dijeron que tenía que hacer un coronel y mango, te imaginas, ya me lo puse ahí cortado el cabello, bien cortito y ya me puse en el minicaje y ahí estaba.